hola amigos como estamos buenas noches les saluda patricia alcántara de cuidando tu salud con trofología y esta noche para despedir la primavera perdón para despedir el invierno y darle la bienvenida a la primavera pues vamos a disfrutar un jugo nocturno alcalino que nos va a ayudar pues a mejorar la digestión durante la noche a limpiar una temporada que se va y a darle inicio a otra temporada que viene 2017 pues que sea tu mejor año y mejor si cuidas tu salud y haces muchos esfuerzos pequeños pasitos para mejorar lo que consumes los alimentos que le das a tu divino tesoro que es tu cuerpo esta noche pues es un juguito que ya hemos hecho el cual siempre utilizamos los mejores ingredientes vamos a utilizar tres ingredientes sencillitos que son el pepino el rábano y el limón el pepino este vamos a utilizar media medio pepino a veces está muy grande a veces está muy pequeño ustedes van a ver la medida que sea algo como una taza máximo porque durante la noche lo que queremos es digerir más fácil y darle menos carga digestiva a nuestro intestino a nuestro estómago así que pues vamos a darle algo ligerito estamos acostumbrados a cenar abundante y darle sabores exquisitos al organismo pero también podemos adaptarlos a sabores diferentes hay que probar y saber cuáles alimentos le dan más beneficios a tu cuerpo el pepino ya lo hemos platicado es más del 90% de agua tiene muchos minerales como el potasio vitaminas el rábano también tiene potasio esto ayuda a trabajar mejor tus riñones a hacer diuréticos a eliminar líquidos retenidos y bueno es alcalino regula el ph de tu organismo por los minerales que tiene entonces si lo damos durante la noche pues esto le va a dar muchos beneficios a tu organismo el limón lo voy a exprimir nada más lo voy a hacer en el extractor para adquirir ese concentrado que no tenga mucha fibra y que no tenga este mucha carga que le demos mucha carga digestiva al estómago al organismo así que lo voy a hacer en el extractor si tú tienes licuadora solamente agregas medio vasito de agua y lo pones todo a la licuadora lo picas pequeñito y lo llevamos a la licuadora o al extractor este extractor me gusta mucho porque es de prensado en frío y no le da calor siempre del centrifugado tradicional a nuestros ingredientes a nuestros alimentos estos nutrientes porque queremos enzimas unas que van a ayudar a que absorbamos mejor tus nutrientes en el organismo esto es muy fácil de usar no hace mucho ruido y rápido vamos a disfrutar de nuestros alimentos esto en un ratito procura siempre tener ya los ingredientes listos en tu refrigerador que tu refrigerador sea lleno de vida que esté feliz y contento con los minerales que le vas a dar así que ponemos el limón ya en el vasito ya está listo y le damos el juguito que va a salir listo muy concentrado no es mucho así que es un tónico es un tónico alcalino si te fijas es muy poquita la cantidad y muy rico su sabor que rico el rábano en méxico lo usamos mucho para regularmente para una comida muy deliciosa que se llama el pozole pero cuando tú lo disfrutas en en jugos vas a ver y vas a sentir los beneficios que este pequeño rábano le da a tu organismo este es muy grande pero igual en el extractor este no sacó mucho jugo puedes ponerle dos rabanitos y aprovechar sus beneficios porque lo que buscamos en la trofología uno es aprender a seleccionar mejor tus alimentos otro es ayudar a que esos alimentos se dijeran más rápido para que absorban más rápido todos sus beneficios y actú a su vez también expulsa es más rápido las toxinas que tu cuerpo no necesita por eso he aprendido con la trofología pues todos estos este pequeños cambios que mejoran mucho mi salud y mejorarán mucho también tu salud todos estos jugos yo los tengo incluidos en mi recetario es mi recetario alcalino que te va a ayudar a que recibas muchos beneficios primero por la información que viene incluida sobre trofología sobre buenas combinaciones sobre cómo usar las frutas a tu favor y otra cosa que tengas las recetas a la mano muchas veces vas al al supermercado o al mercado compras un montón de vegetales porque quieres hacer muchos cambios en tu salud y no sabes cómo hacerlos entonces aquí tienes muchas ideas muchas fotografías de ensaladas de jugos de tónicos de aderezos y mi rutina quemagrasa este es uno de los jugos quemagrasa que yo les digo así porque me ayudan a mejorar mi digestión y me ayudan a eliminar muchas toxinas que mi cuerpo estaba reteniendo ahora tú puedes iniciar de dos formas tu sistema o tu forma de alimentación o la dieta la dieta es un estilo de alimentación así que pues si le puedes quieres llamar dieta pues con este recetario te puedes ayudar mucho a elegir que vas a ensayunar que vas a comer y que vas a cenar así que tienes todas esas ideas lo tengo en formato impreso y lo tengo en formato digital digital tú haces tu pago y te lo mando a tu correo electrónico donde lo puedes leer en tu celular y llevarlo a todos lados o en tu computador y bajarlo a tus documentos y tenerlo ahí siempre a la mano impreso pues es más sencillo de mover de transportar de tener a la mano y de leerlo cuando tú quieras este te lo mando a todo méxico y eeuu en el texto les voy a poner los datos de cómo pueden adquirirlo cuál es el costo y cuáles son las formas de pago otra cosa que quieras hacer para mejorar tu salud es iniciar en los grupos que estoy teniendo en el acompañamiento no es lo mismo que te diga una receta échale tales ingredientes a que tú veas cómo se hace ese jugo esa ensalada ese tónico y sobre todo que estas guías de alimentación que por ejemplo hoy iniciamos nuestro día número uno de limpieza alcalina de 21 días tú tienes con este programa todas las recetas de jugos especiales de ensaladas especiales que te ayudan a depurar y eliminar lo que tu cuerpo no necesita durante 21 días es la facilidad que ahora podemos hacerlo juntos yo ahora voy en la fase número 4 con el grupo que iniciamos en enero y pues excelentes resultados ya se me desaparecieron más los cachetitos llevo 5 kilos estoy poco a poco bajando el cuerpo mide lo que necesitas bajar y lo que necesitas mejorar y en el de 21 días pues hoy iniciamos la aventura con varios este aventureras como yo que quisieron hacer los cambios y que todavía estás a tiempo para integrarte todos estos jugos son especiales son diferentes a los de mi recetario porque porque son diseñados especialmente para depurar el organismo son 14 jugos más 3 17 jugos que vamos a disfrutar durante 21 días y 22 más que nada y luego pues son ensaladas especiales y son las recetas que yo te digo cómo hacerla cómo darle variedad cómo darle un sazón especial y bueno ahí puedes tú participar también aportar tus ideas tus formas de hacer las cosas y las mías para que para que esto se te haga más fácil aún cuando trabajes todo el día en una oficina hay formas cuando uno quiere uno puede y la salud es un divino tesoro porque cuando lo perdemos es cuando más lo valoramos que mejor invertir un poco de tiempo invertir un poco de dinero y darle a tu cuerpo el mejor regalo te invito a que participes conmigo y todavía están abiertas las inscripciones es un proceso que en el grupo los videos y las fotos se quedan grabadas y tú las puedes ver día a día repetir cuando no le entiendes algo y estamos en comunicación cualquier duda o comentario o pregunta siempre estoy con ustedes acompañándolos y disfrutando porque estos sabores colores texturas son deliciosas y el cuerpo pues lo refleja así que si quieres mejorar tu salud estás a tiempo para preparar recetas deliciosas y mejorar todo el entorno que tienes y prevenir sobre todo que es muy importante en estos días listo pues buen provecho salud y que disfruten un pequeño tónico para antes de dormir salud está muy rico vayan y compren los ingredientes nos estamos viendo en el próximo video bye